Es una mezcla de paisajes, culturas y tradiciones de las más ricas y diversas en el mundo, un enorme territorio distribuido incluso entre dos continentes. Más de 17 millones de kilómetros cuadrados convierten a la Federación de Rusia en el mayor país del mundo por extensión. Es tan grande que existen en Rusia 11 usos horarios y viajar en avión desde Moscú hasta una de sus ciudades más orientales como Vladivostok, tomaría unas 8 horas y media de vuelo. Siendo un país tan extenso, una de sus peculiaridades es la variedad de sus fronteras, pues Rusia limita con más países que cualquier otro estado en el mundo. En este video, quiero presentarte 5 datos curiosos acerca de las fronteras rusas. Una frontera 16 países Oficialmente Rusia limita con 16 países y dos territorios parcialmente reconocidos, Osetia del Sur y Advasia, convirtiendo esto a Rusia en el país que más vecinos tiene. Ocho de ellos son antiguas repúblicas soviéticas y los otros 10 están situados en Europa, Asia e incluso en América. La longitud total de la frontera rusa es de unos 60.932 kilómetros, de los cuales 22.125 son terrestres y unos 38.807 son marítimos. Rusia comparte frontera terrestre con Corea del Norte. La Federación Rusa comparte una frontera con el hermético país de Corea del Norte. Esta frontera entre Rusia y la República Popular de Corea tiene menos de 40 kilómetros de longitud entre marítimos y terrestres y discurre a lo largo del río Tumen, que separa a la ciudad norcoreana de Razón con el craig ruso de Primori. En los años soviéticos se construyó sobre el río Tumen el puente ferroviario de la Amistad que permite la conexión ferroviaria entre los dos países. Debido a estas vías, en septiembre del 2023, el líder norcoreano Kim Jong-un viajó en tren a esta zona de Rusia acaparando titulares en el mundo. La frontera entre Rusia y Estonia Una de las fronteras internacionales más bellas de Rusia discurre entre las ciudades adyacentes de Ivangorov en Rusia y Narva en Estonia. Dos fortalezas medievales están unidas por un puente peatonal que cruza el río Narva, el cual junto con el lago Peipus, fungen como frontera natural en gran parte de la línea divisoria entre estos dos países. Kazajistán, la frontera más larga La frontera entre Rusia y Kazajistán es la frontera terrestre continua más larga del mundo con una longitud de unos 7.598 kilómetros. En Rusia, 12 regiones limitan con Kazajistán, desde Astrakhan hasta Altai. Kazajistán es una antigua región de la Unión Soviética por lo que existe una minoría rusa dentro de este país de al menos un 15% de la población total. Rusia comparte una frontera marítima con Estados Unidos En las islas Diómedes, en el estrecho de Berín, existe una frontera marítima entre Estados Unidos y Rusia. La isla grande pertenece a Moscú y la Diómedes menor pertenece a Alaska en Estados Unidos. Como entre las dos islas pasa una línea internacional de demarcación, aún hallándose a poco más de un kilómetro de distancia, se encuentran en usos horarios muy diferentes. Los relojes y calendarios marcan 21 horas de diferencia entre las islas. Lo increíble de estos territorios es que estando a una distancia tan corta en invierno, cuando el mar se hiela, se podría ir caminando de un país a otro, aunque en ambas islas hay destacamentos militares que se ocupan de que a nadie se le ocurra hacerlo. Si te ha parecido interesante este video, dale like, comenta y suscríbete a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Hasta una próxima ocasión.